¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si esto se volvió rutina O es que ya no me quieres tener Y es solo un capucho de tu vida La verdad no te puedo entender Hoy estás de mañana, vida mía Ya no sé Hoy reímos y jugamos Mañana todo al revés Un día nos enojamos Luego nos queremos ver La verdad ya no te entiendo Yo lo único que sé Que te quiero, te amo tanto Que no alcanzo a comprender Todos los caprichos tuyos Ya no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no sé Hoy reímos y jugamos Mañana todo al revés Un día nos enojamos Luego nos queremos ver La verdad ya no te entiendo La verdad ya no te entiendo Yo lo único que sé ¡Suscríbete al canal! Toda la gran ciencia Trata de explicar Que a miles de millas De profundidad Se encuentran las ruinas De esa gran ciudad Pero nadie sabe Si esa es la verdad La Atlántida es La gran ciudad Que volvió a nacer En el fondo del mar La Atlántida es Y seguirá Siendo un misterio Para la humanidad ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video